Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Si es la primera vez que me estás viendo, mi nombre es Elisabeth y para los que ya me conocéis, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy tengo aquí a mi lado a Alexandras, que ya ha salido en vídeos anteriores y ya lo conocéis. Él es mi novio y él es el lituano. Y hemos decidido hacer mínimo dos vídeos, o intentaremos hacer una serie de vídeos en el que queremos transmitiros un poco, daros a conocer su país, ¿no? ¿Cómo? Pues vamos a comparar un poco las costumbres lituanas y españolas. En su canal, porque hace, recientemente se ha hecho un canal, que os lo dejaré por aquí abajo, pues vamos a subir la segunda parte, en el que vamos a, seguramente, a decir lo que es la comida lituana y compararla con la española. Pero en este primer vídeo vamos a hablar sobre costumbres o algo curioso sobre España y lituana para que veáis un poco las diferencias que hay entre uno y otro. Así que nada, os lo dejaré por aquí abajo en su canal para que paséis por allí, porque él está escribiendo su novela y está haciendo una serie de vídeos en el que, pues, bajo su experiencia, pues da consejos a la gente sobre cómo escribir una novela, cómo autopublicarla, porque él quiere hacer una autopublicación en formato digital y quiere dar una serie de consejos según su experiencia. Así que nada, si os interesa ver un poco las curiosidades españolas y lituanas, pues quedaros a ver el vídeo. Bien, pues la primera curiosidad o costumbre española es, por ejemplo, lo típico de darse dos besos cuando vas a saludar a alguien, ya sea, incluso ya sea la persona cercana o no sea cercana. Normalmente los españoles, pues, solemos dar dos besos a la hora de saludar, incluso cuando nos presentan a alguien desconocido. Normalmente es de izquierda a derecha, pero, por ejemplo, hace poco leí o escuché que en Francia, por ejemplo, es al contrario, los dos besos se los dan de derecha a izquierda y eso me parece curioso. En mi país no damos dos besos, nosotros cuando saludamos, pues, damos la mano y dos besos tal vez se dan las chicas, más bien las mujeres. Y hace poco yo estaba viendo los vídeos sobre los extranjeros que viven en mi país, ellos comentaban sobre Lituania diciendo que nosotros no damos dos besos, que somos fríos, pero la verdad que esto no es cierto del todo porque nosotros somos muy cálidos y muy suyos con nuestros amigos, con la gente que conocemos, con nuestra familia y si hay alguien a quien no conocemos, no es como aquí en España, pues, si tú presentas, me presentas a alguien, pues, yo tal vez no, en mi país, pues, no se dan dos besos. Aquí en España sí, o saludo igual como los españoles. Bien, la segunda curiosidad o costumbre española es que aquí, por ejemplo, se estilan mucho las tapas. Sobre todo, vale, ya no hablo que en toda España esto se dé, pero en lo general es que aquí en España nos gusta mucho el tapeo. Incluso en la zona del sur hay bares que tú vas, te pides una bebida y te dan una tapa gratis. Entonces hay mucha gente que le gusta mucho a lo mejor salir a los bares, se piden su bebida y le dan tapas gratis y así incluso comen, ¿no? Entonces aquí es algo muy común que tú vayas a un bar y no es que sea todo el mundo, pero lo normal es que vayas comiendo a base de tapitas, ¿no? Sí, sí, es una costumbre que me gusta mucho en España, pero en mi país no tenemos tapeo. Ahí ya directamente te dan menú y tú eliges los platos tal cual y... A ver, yo vivo en España casi 12 años y puede que en Lituania he estado... Que haya cambiado, ¿no? Sí, puede que ha cambiado, puede que en esos 12 años algo ha cambiado, pero mientras yo vivía ahí, pues tapeo. No se pierdan las tapas. No es como aquí, que aquí, que repito, habrá gente que a lo mejor vaya a un bar y se pida un plato, pero lo normal es que pidamos, comamos a base de tapas. Es algo que nos gusta mucho, personalmente a mí me encanta, o sea, yo cuando voy a un bar me encanta pedirme varias tapas de varias comidas y que suelen ser platitos más pequeños y nos gusta mucho tapear. Vale, la tercera es que aquí nos gusta dormir la siesta. Ya no es que sea todo el mundo porque también depende de las circunstancias. O sea, si yo, por ejemplo, trabajo todo el día afuera, pues obviamente no me puedo echar una siesta. Pero sí es verdad que tenemos esa costumbre, gran parte de las personas que viven en España, de cuando termina de comer, echarse una siesta. Habrá gente que se echa una siesta de 20 minutos, de 15, de una hora, pero nos gusta mucho. Y a mí personalmente es algo que está implantado en mi vida cotidiana, que si puedo permitirme dormir una siesta, me la voy a echar. En mi país no dormimos siestas. Puede que alguno y otro puede que sí, pero en general no dormimos siestas. Eso se debe a que en mi país trabajamos, si empezamos a trabajar, los que trabajan, empezamos trabajo a las nueve o a las ocho y se trabaja hasta las ocho o hasta las nueve. Incluso si eres un cocinero, pues trabajas todo el día, entonces... Hasta las once, por ahí. Y es una costumbre, como todo el mundo, trabajan tantas horas, pues se quita esa costumbre, ya nadie se duerme. Además, aquí en España, como son días muy calorosos, pues te entra moriña, ¿no? Sí, la moriña. Pues es obvio que te entra ganas de dormir, pues echas una siesta. En mi país tenemos días calorosos, pero no tanto como aquí en España, y por eso no tenemos costumbre de dormir a mediodía. Y ahora que me acordé, otra costumbre, aquí en España, la gente cuando vamos de visita, a visitar a algunos amigos, pues aquí en España tú entras a la casa y no hace falta quitar los zapatos. Y en mi país sí hay que quitar los zapatos. Por ejemplo, si yo voy a visitar a algún amigo, pues yo quito los zapatos y el amigo o los amigos. Te dejan un calzado cómodo, ¿no? Sí, unas chanclas y eso, ¿por qué? Porque tenemos esa costumbre, porque vuestro suelo es más bien de azulejo y nuestro suelo es de madera. Entonces, si tú vienes de fuera, tú pasas por el suelo y se ven las pisadas, ¿no? El de polvo o si hablamos de otoño o de primavera, pues nadie te va a dejar entrar con los zapatos porque traerás barro contigo. Claro, para no ensuciar el suelo os dejan un calzado. Sí, entonces eso se ha ido como una costumbre. Siempre, si hay verano, si hay otoño, pues entras a la casa y sí o sí tienes que quitarte los zapatos. Otra, bueno, costumbre. En la hora de desayunar, pues en España, como es el primer exportador y productor de aceite, pues es muy común ver a la gente desayunar con pan y aceite. De hecho, aquí en Andalucía, el Día de Andalucía, pues es muy común, es una costumbre de desayunar, coger pan y mojarlo en aceite. O sea, yo me acuerdo en el colegio, cuando llegaba el Día de Andalucía, a todos los niños, pues nos ponían pan y un poquito de aceite en un plato y empezábamos a mojar. Y es una costumbre que aquí en España, pues claro, al ser tener el aceite como un producto que producimos, que está muy bueno el aceite, pues entonces es un desayuno muy típico el pan con aceite. Nosotros desayunamos, será huevo frito, huevo revueltos, los desayunos secos, ¿cómo es? Los con leche. Cereales. Sí, cereales. También puede ser bocadillo por la mañana. No el bocadillo, como se imagina, pan, mollete, no, bocadillo, un pan normal. Sí, como una baguette, Sí. Y le echas algo y te haces un bocadillo. Incluso no baguette, sino el pan que se vende cortado, o sea, ya cortado. Sí, como pan de pueblo, ¿no? de rebronada. Correcto, pan de pueblo, pues, y también en mi país, es muy popular comer pan negro. ¿Tú probaste pan negro? Sí, no me gustaba. Y yo, como estoy acostumbrado a este pan, pues, a mí sí me encanta, me gusta mucho. Pues, es el desayuno. Es lo que suelen desayunar, ¿no? Sí, sí, sí. A mediodía, nosotros no tenemos tantos aperitivos, como aquí en España, que se come por la mañana, después se come... Eso es, claro, otra costumbre que iba a decir, que, por ejemplo, aquí es muy común hacer unas cuatro o cinco comidas. A ver, me explico. El aperitivo, eso de, por ejemplo, desayunamos a las, no sé, depende de la persona, ¿no? A las ocho, a las diez de la mañana, pero es muy común que antes del almuerzo, pues, nos se pique algo. No es que sea todo el mundo, pero hay mucha gente que le gusta mucho el aperitivo, incluso a lo mejor cuando va, le gusta ahí a los bares y se pide una cervecita con unas aceitunas y eso como es un aperitivo antes del almuerzo. Tenemos ya después el almuerzo, la merienda y la cena, pero como que hacemos muchas comidas durante el día, mientras que en su país, pues, no se lleva el aperitivo. Hombre, en mi país son tres comidas principales, desayuno, almuerzo, el desayuno suele ser, depende, si alguien trabaja, pues, muy temprano, si no trabaja, pues, imagino que es desayuna a las diez, después, a medio día, almuerzo, a las dos, puede ser a las dos, y la cena, que podría ser a las seis o a las siete. Mientras que aquí en España, pues, comemos muy tarde, normalmente nosotros la cena la hacemos, también depende de las circunstancias, habrá gente que trabaje muy temprano y se acueste muy temprano, pero, por lo general, cenamos entre un rango de nueve y media hasta once de la noche, en ese tramo, digamos, el horario en el que la gente suele cenar. También almuerzamos muy tarde, mucha gente cenan a las, perdón, almuerzan a las tres de la tarde o a las dos y media o incluso a las cuatro si se encarta. Otra costumbre es que, bueno, una costumbre o algo que solemos hacer los españoles es hablar en un tono muy alto. No es que se dé en todas las zonas de España, pero yo creo que sobre todo se da en la zona del sur. Solemos hablar en tonos demasiado muy altos, de hecho, yo he hablado con gente de otras zonas de España, incluso, que han venido aquí a, sobre todo a Sevilla, que se quejan, ¿no? Porque dicen, o bueno, se quejan, se sorprenden de que la gente hable en un tono demasiado alto. De hecho, tú entras en un bar y hay mucho murmullo, no se puede nunca hablar con la persona de al lado del vocerío que hay en los bares y es verdad que solemos hablar los españoles con un tono muy alto, pero ya digo que no todas las zonas de España, pero sobre todo por lo menos en mi zona que es Sevilla, es verdad que el tono de O es muy alto. En Lituania es todo muy diferente. En Lituania la gente son, yo creo, que son más tranquilos. cuando vine a España lo primero que me sorprendió mucho es ver cómo la gente, cómo los españoles hablan y más especialmente las mujeres porque las españoles son muy hechas para adelante, que tienen los huevos muy grandes, que tú cuando hablas con ellas están, ¿sabes? no solo hablas sino también que son muy expresivas, muy expresivas, correcto, correcto. Y en Lituania, a ver, en Lituania, por ejemplo, si hay alguna reunión de amigos, familiares, pues seguramente habrá alguien que, sí, que hable a lo mejor pero en general, no, en general, si comparamos españoles y lituanos, lituanos hablan más tranquilos, más calmados. Otra, digamos, curiosidad, enlazándola un poco con esto de que los españoles somos muy expresivos, es la cercanía. Normalmente aquí en España, pues, somos gente que somos, aparte de muy expresivos, muy cercanos, nos gusta tocar a la gente, como que incluso aunque conozcas poco a la persona, de momento ya obtienes una confianza con esa persona, aunque, claro, eso yo creo que se da más en el sur, más que en el norte de España. La gente de aquí de Andalucía, pues, somos gente muy cercana, gente que incluso, como he dicho antes, aunque no conozcas a la persona, ya estás hablando con ella, hay bromas, sonreír, como que hay mucha cercanía, cosa que, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, en Inglaterra, no les gusta que les toquen, que como que te acerquen mucho a ellos, entonces, aquí es algo que es muy común y se da mucho en lo que es la... Por eso dicen que el sur de España somos de sangre caliente, ¿no? Andalucía. Porque somos gente como muy cercana, como tú vas por la calle y aunque no conozca a la persona, la saluda o hablas con ella o interactúas. Es otra cosa que me sorprendió mucho, cuando vine a España, eso es lo que dice él, que los españoles son muy cálidos. Yo, de hecho, primera vez viví en un pueblo que se llamaba Piñón, es Alourín de la Torre, cerca de Alourín de la Torre, pues imagínate, yo después de trabajo salí, hoy en día libre, salí fuera para comprar a lo mejor algunos productos y camino por la calle y todo el mundo que se venían delante saludaban conmigo. Yo pienso, hostia, eso en mi país... Sin conocerte de nada, como que... eso no existe. En tu país. Claro, porque... en mi país es más bien cosas de amigos, de amigos muy buenos, de familiares. Ahí sí, pero es que cuando tú no conoces a alguien es que tú no tienes tanto confianza. Mantenéis poco más las distancias. Exacto. Exacto. Porque si tenéis cercanía es con vuestra gente de familia y amigos, pero si no conocéis a la gente no sois tan cercano. Claro, claro. Por eso aquí en España sí, yo me he tocado con situaciones que alguien que no me conoce pues se acerca a mí, me toca, me habla y en mi país primero tienes que conocer a esta persona. Ya. Hacerse amigos o simplemente ser conocidos. Ya después viene la confianza. Sí, la confianza. Si tú le tocas, le hablas con más cariño. Otra cosa que en España se hace mucho es celebrar el Día de Reyes. Nosotros aquí adoptamos tanto la costumbre del Papa Noel de que el 25 de diciembre los niños reciban los regalos de Papa Noel y también los Reyes Magos. Entonces, en otros países pues el día 6 de enero pues es un día normal. no se regalan, no reciben los niños los regalos de Reyes mientras que aquí en España pues tanto el 25 de diciembre como el día 6 de enero pues los niños reciben los regalos de Papa Noel y de los Reyes. En Lituania tenemos algunas fechas muy importantes. Verano, el Día de San Juan es una celebración muy grande. La gente sale por ejemplo a los campos hacen hogueras hacen hogueras de 2 metros de altura bailan hay música hay un día de fiesta. Y aquí también en España es el Día de San Juan. Después también fecha muy importante muy importante es la Navidad. Los niños reciben Día 25 los niños encuentran regalos debajo del árbol de Navidad y el Día 1 de enero también El Día del Año Nuevo Sí el Día también ese día también debajo del árbol encuentran los regalos. Cosa que aquí por ejemplo no... Claro en mi país tanto el Día de Navidad como el Día del Año Nuevo normalmente no sé cómo es ahora pero antes sí que era así los padres regalan a los niños regalos pero el Día de los Reyes en mi país no se celebra nada nada y también una fecha muy importante es Pascua también la gente los lituanos pintan los cuecen los huevos los pintan después se une la familia juegan los juegos relacionados con los huevos comen juntos es un día también muy muy importante vale relacionándolo un poco con el tema de los reyes aquí en España el día de fin de año pues es una costumbre que es en toda España yo no sé en otros países como lo hacen pero aquí es cuando llegan las 12 de la noche bueno antes de que llegue de que toque las 12 de la noche comernos 12 uvas de hecho es pues digamos signo de buena suerte comerte las 12 uvas antes de que toque ya las campanadas entonces los españoles nos sentamos todos en familia o en amigos delante de la televisión dando las campanadas y nos comemos 12 uvas es una costumbre que es muy típica aquí en España en lituania en navidad nada pero en bueno en navidad se juntan las familias los típicos como en todo el mundo y en año nuevo pues nosotros no tenemos 12 uvas pero igual se junta familia toda la familia sí cenamos juntos siempre la mesa está llena de comida como aquí en España que llenamos la mesa de comida llena de comida por ejemplo la ensaladilla rusa no puede faltar muchos aliños también hay un montón de aliños comida de patata de carne y en lugar de 12 uvas pues nosotros lo que hacemos es a las 12 pues hacemos un brindis deseamos unos a otros feliz año nuevo pero uvas de unos más nosotros detrás de las uvas pues lo normal es que brindemos digamos la entrada de año nuevo pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya resultado curioso saber un poco comparar las costumbres de España con las lituanas porque como veréis hay bastantes diferencias entre algunas costumbres así que nada repito volveré a dejar el canal por aquí abajo para que paséis por su canal porque vamos a subir una segunda parte en la que hablaremos de comidas españolas y compararlas con las comidas lituanas para ver qué diferencia hay y para que veáis qué comidas se suelen comer allí y qué es lo típico así que os dejaré también aquí abajo mis redes sociales para que paséis por allí y podáis echar un vistazo del contenido que vamos subiendo os invito a que le deis a me gusta al vídeo a que os suscribáis a mi canal si no estáis suscritos y nos vemos pronto con un nuevo vídeo adiós adiós ¡Gracias!